¿Quién es el anciano para la iglesia? Él es un líder y referencia espiritual. Él es un ejemplo de compromiso con Dios en el hogar y en su comunidad. Siempre está dispuesto a atender las necesidades de los que lo buscan. El anciano es el reflejo del amor de Dios. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. Proverbios 27-23 19 de junio, día del anciano.